¿En dónde? ¿En Chipre? En España. En España no ha habido el más mínimo movimiento en absoluto extraño al respecto. No hemos detectado lo más mínimo y el Banco de España me ha dicho que lo más mínimo. Y evidentemente la tranquilidad es absoluta. Si controlas la deuda, lo controlas todo. ¿Les parecerá tremendo, no? Pero es la verdadera esencia de la industria bancaria. Convertirnos a todos, tanto a las naciones como a los individuos, en esclavos de las deudas. Líder ruso advierte. Sacar todo el dinero de los bancos occidentales ya. Boletín urgente. Hoy el Ministerio de Asuntos Exteriores ha enviado a embajadas en todo el mundo y está asesorando tanto a los ciudadanos y las empresas rusas para comenzar a desinvertir los activos de la banca occidental y las instituciones financieras de inmediato. Político británico insta a sus compatriotas en España a sacar el dinero de los bancos. El líder del Partido de la Independencia del Reino Unido, Michel Paraje, aconsejó a los británicos que reciben en España que reciben su dinero de los bancos en previsión de una cita como la que se negocia para Cipro. Nuestro consejo a los despatriados es que saquen su dinero de ahí mientras puedan, dijo Paraje, citado por el diario de David Pellera. Hizo hincapié en aquellos que viven en España. Hay 750.000 británicos que tienen inmuebles o viven en España, muchos de ellos jubilados subrayentes.